A mi familia lo llevaron a sacar tipo una de la mañana. Él estaba descansando y hace cinco años, en el Departamento de la Paz, no se sabe nada de él. Hemos movido todos los medios y no sabemos nada. Como familia, desde ese momento se ha visto un caos. Entre la familia, psicológicamente. Más los hijos, cuando ven la foto y no saber a dónde está. Es duro, y esto yo no se lo deseo a nadie. Porque es duro estar día y noche pensando a dónde estará nuestra familia, estará vivo, estará muerto. El grito que se eleva es, ¿dónde está? Esa es una incertidumbre que produce un gran sufrimiento. Y la iglesia es llamada a vivir los valores del reino de Dios. Y uno de esos valores es la solidaridad. El poder acompañar a aquellas personas que sufren de esta manera y poder llevarles esperanza. El acompañamiento produce esperanza. Y ante esa respuesta tan escasa o tan débil, tan postergada, la iglesia tiene que ponerse al lado de las víctimas. Porque a veces sucede que existe una versión distinta a la realidad. Y es la de criminalizar a las personas que desaparecen. Le hacemos un llamado a las autoridades competentes de nuestro país que, por favor, nos ayuden. No es un animal desaparecido, es una persona. Detrás de esa persona hay una familia entera que queda sufriendo. Que inviertan. Que también nos ayuden a nosotros. Así como invierten en otras cosas. También que inviertan en ayudarnos. Por favor, queremos una pronta respuesta. La acción de la iglesia es en pro de la justicia. No podemos retraernos, sino más bien pronunciarnos como una voz que denuncia y que propone.